Hijo de la frenada ¿Dónde está Mike? Mike La volviste a hacer La volviste a cajetear Mike ¿Está limpio? ¿Qué quieres llegar? Mike, la volviste a cajetear Mike Este lugar es para la basura ¿No? Aquí va a caer el damster Aquí va a caer la basura ¿Y cómo vas a sacar los botes de basura? Por la puerta Ahí está la puerta, mira Mira Mike, ¿no encuentras El error? Aquí la puerta sale ¿Y? ¿Y? ¿Y este bordo que dejaste aquí? En ningún momento debiste haber puesto Este bordo aquí ¿Cómo eres? No, la puerta Este no es mi bronca, es más Las puertas de sea de plano que abren para afuera Pues sí, abren para afuera Ese dile al Al que puso este piso ¿No te dejé a ti encargado ese día? No te dejé encargado Yo te dejé encargado Que no pusiera nada en el camino ¿Cómo van a sacar los botes de basura, Mike? Por aquí, mira Ey, Mike Si los pies es acá por ahí ¿Por dónde va a caber? Se abre toda la puerta No se abre la puerta, Mike Mira, la puerta tiene Hasta ahí llega No se puede abrir más No va a salir, Mike Nomás tienes como dos pies Es por demás, Mike No puedo tomar nada en serio contigo Nomás te la paso haciéndote, güey No, es que Tiene que haber solución Tiene que haber una solución Y la solución es el cementero Que vino y puso esta partita ahí